La Yerbita Quiero sentarme contigo en la Yerbita Decirte despacito, sabe cuantas cositas hay Quiero sentarme contigo en la Yerbita En la Yerbita, en la Yerbita Quiero sentarme contigo en la Yerbita En la Yerbita, en la Yerbita Quiero sentarme contigo en la Yerbita Y no creo que te moleste si te beso en la boquita, mamá Quiero sentarme contigo en la Yerbita En la Yerbita, en la Yerbita Quiero sentarme contigo en la Yerbita En la Yerbita, en la Yerbita ¡Gira! ¡Caña va! ¡Me descontrola! ¡No más! ¡No más! En la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y no creo que te molestes y te beso en la boquita, mamá Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita ¡Suscríbete!